Gerencia para todos. Aquí seguimos para que apliques la gerencia en tu vida productiva y en consecuencia seas más feliz. Por eso, continuamos la conversación con el Dr. Reni Yagoseski, experto en psicología, conferencista internacional. Y hay un tema que también nos piden mucho a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, porque lo primero que debemos gerenciar en nuestra vida, y por supuesto la inteligencia para gerenciarla adecuadamente, la inteligencia emocional. Por eso le preguntamos al Dr. Reni Yagoseski, ¿existe realmente la inteligencia emocional? ¿Hay varios tipos de inteligencia? Sí, saludos cordiales, Rafael. Ciertamente nosotros tenemos emociones como uno de los elementos centrales de nuestra existencia. Tenemos mente, tenemos cuerpo, tenemos cerebro y tenemos emociones. Y las emociones tienen un papel fundamental. Ellas son las que nos permiten adaptarnos adecuadamente al ambiente, son las que nos permiten correr si un perro nos va a morder, reaccionar de una manera protectora si alguien va a lastimar a nuestro hijo. Es decir, las emociones son una especie de inteligencia que viene inscrita en el ADN y que ayuda al organismo a reaccionar de la forma más adecuada, dependiendo de la naturaleza de las circunstancias que nos toca enfrentar. Hay una inteligencia que es muy, muy lógica, que es la que dice, bueno, 4x8, 32, o si invierto tanto, si ahorro tanto y luego invierto tanto, me voy a ganar tanto en tal época, en tanto tiempo. Pero el mundo de las emociones es un mundo que tiene que ver desde la sexualidad hasta las relaciones personales. Y no se puede prescindir de las emociones. Hace varios años apareció un libro que ha vendido millones, que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Él no es el creador del modelo, es un modelo de Salovey y Meijer, pero él lo difundió. Ese modelo hablaba de que había que tener autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Un modelo realmente bastante completo que luego terminó por ser modificado. Entonces lo primero, basado en ese modelo, es darme cuenta de lo que siento. Lo segundo, es aprender a controlar ese flujo emocional, porque muchas personas se meten en problemas, o porque no expresan lo que sienten, o porque lo expresan de una manera desbordada, rabia, ira. O por otra parte, es aprender a mantener la automotivación para que los fracasos, los errores, las limitaciones, los giros del destino no nos lleven al desánimo, a la depresión. Y los otros dos aspectos son más sociales, la empatía y la habilidad social. La empatía es la capacidad de conectar la emoción del otro, de reconocerla y de responder a ella. Y las habilidades sociales tienen que ver con saber reconocer los patrones emocionales y de conducta en cada escenario y aprender a adaptarnos para responder a ellos. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, también la psicología productiva. Gracias. Gracias.